Este es que es increíble. Es increíble. A ver, abierta una introducción. ¿Ah? Así que a un número de... No, por parte de ahí con Gustavo. Y rápido. Estamos bien. Sí, estamos bien. Sí, sí, es. One of the generation. All right, y'all clank. Sí, 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 sí. ¡Gracias por Oscar Grant! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!